formales, sino que trae unas posibilidades en todo el país enormes, que ahora voy a tratar de describir, no son solas las que aquí se han expresado en los discursos, en las palabras anteriores, que ya de por sí tienen un peso fundamental en lo que queremos hacer en Colombia, sino que hay más, y tienen diversas consecuencias. Estamos hablando de la empresa privada de mayor capacidad de empleo, de irradiación en la economía nacional e internacional de Colombia, estamos hablando de un gran capital, para ponerlo en otros términos, y cómo ese gran capital puede coincidir, siendo privado, con objetivos públicos, con objetivos de la sociedad, cómo se puede inscribir, enmarcar dentro de unos propósitos, unas búsquedas que la sociedad colombiana actual tiene. La historia es larga y por tanto tenemos que referirnos a lo actual. Viendo el proceso productivo por el que pasé hace un rato, pues yo recordaba un tanto mi propio origen político, muy joven, en una ciudad industrial, igual, sí, paquirá, la fría, obviamente, con otras culturas, que son colombianas, pero hay una diversidad colombiana que hay que entender, y donde los obreros me metían clandestino a las fábricas, no invitado por los dueños, para mirar, simplemente para sentir la experiencia de un trabajador, de una trabajadora, los sitios calientes, los sitios donde, si se trabaja 10 años ahí, se tiene problemas, donde el organismo humano se desgasta, porque al final es un capital que vamos invirtiendo en el tiempo, en este caso a cambio de un salario, para sostener una familia muchas veces, la mayoría de las veces, para sobrevivir, y esa maquinaria que va moviéndose, ha pasado por la reciente historia de Colombia para bien, y para mal, esto que llamamos el proceso de producción industrial, no nació con la humanidad, nació hace dos siglos más o menos, ya venía con unas marcas, que son la problemática política del mundo de hoy, contemporáneo del mundo, no sólo de Colombia, la primera marca con que nació, es que utiliza una energía, de la cual hoy nos tenemos que despegar, y es todo una problemática, nació con el vapor de agua, que se consigue cocinando el agua con carbón, esa es la famosa máquina de Watt, y ahí comenzó la revolución industrial, ahí comenzó la industria, sólo un modo de producir pudo generarla, antes en la historia de la humanidad no se podía, era una historia premoderna, dicen los filósofos, mucha de esa premodernidad, la tenemos hoy en Colombia, y los hace daño, los hace poco productivos, ahora hablaré un poco de eso, la industria finalmente fue creciendo, y fue creciendo por aquí, en esta zona, no fue la única, pero unas zonas de Colombia, generaron el modo de producción industrial, tal cual se desarrollaban países del mundo, porque Antioquia generó la industria, esa es una buena pregunta, y yo me tuve que referirme, y hablar incluso personalmente, muchas horas de este tema, con un industrial antioqueño, que ya murió, con una vida interesante desde joven, que se llamaba Germán Echavarrió Loasaga, esos nombres son vascos, el de joven era un rebelde, como empleado público, hizo un acto de rebeldía inmenso, que fue tomarse el grupo financiero, más importante, que estaba ordeñando al país, en ese entonces, yo alcancé de joven, de casi niño, a escuchar las noticias de eso, y después se convirtió, en un gran industrial, uno de los hombres más ricos de Colombia, hasta que murió, ya de avanzada edad, y él escribió un librito, así chiquitico, que yo quise leer, era una interpretación, de la teoría de Keynes, al desarrollo industrial, muy interesante, dijo, Antioquia, perdió el impulso industrial, porque quiso quedarse con la tierra, esa es su tesis, Keynes había inventado, una teoría de la liquidez, de la preferencia por la liquidez, o sea, como los seres humanos, prefieren tener el dinero, debajo del colchón, y, este señor lo transformó, en una preferencia, no por el dinero, sino por la tierra, ahí ustedes pueden ver, dos fases de la historia, de Colombia, o menos de Antioquia, solo, que hay que analizar, cuando teníamos, el impulso industrial, y cuando lo que se quiso, fue tener tierra, tener tierra, es una premodernidad, y nos llevó a la violencia, muchos factores, incidieron en eso, y no es este el momento, de profundizar, pero sí es recordar, acaparar la tierra, es de los feudales, y el impulso industrial, es exclusivamente, de los capitalistas, algún día, lo fue de los socialistas, pero se acabaron, la industria, es moderna, el acaparamiento, de tierras, es de los señores feudales, de la edad media, que era una época, muy violenta, pero que nosotros, trajimos, a nuestro presente, el mensaje, de Chavarría, es interesante, porque marca, una discusión política, en Colombia, hacia donde vamos, a que unas personas, sean acaparadoras, de tierra, y el campesino, cada vez sea más pobre, con menos posibilidades, y termine buscando, de qué sobrevivir, y si la hoja de coca, no es, pues por ahí se mete, porque no va a dejar, morir a la familia, o, si somos capaces, de dar el impulso, y el paso, hacia la modernidad, a partir de la industria, tal cual, mucha gente aquí, en esta región, enseñó, en su momento, esto trae más análisis, el proceso, de producción industrial, nació, marcado, por un conflicto, no es, una máquina, son unos seres humanos, que se relacionan, frente a la máquina, en diferentes posiciones, desde el inicio, las posiciones, iban contra, la gente que trabajaba, usaban niños, niñas, de 10 años, de 9 años, los libros de Charles Dickens, muestra eso, en Inglaterra, usaban, jornadas de 12 horas, casi que al límite, orgánico, de la persona, ahí estallaron, conflictos inmensos, a finales del siglo XIX, principios del 20, en Europa, después en Estados Unidos, y por donde la industria, iba, eso hizo estallar, la primera, y la segunda guerra mundial, en la segunda, murieron 50 millones, de personas, estamos hablando, de la historia, de verdad, y arrancan, ese mundo, de la producción, quien lo dijera, en esa vida cotidiana, donde se encuentran, en los pasillos, unos y otros, unas y otras, la humanidad, aprendió, después de tanto conflicto, de prácticamente, mirarse como enemigos, una posibilidad, para el desarrollo, de la industria, surgió en Europa, y en Estados Unidos, fue un pacto, después de la segunda, guerra mundial, la industria, bueno, y por qué, los beneficios, no se distribuyen, entre trabajadores, y propietarios, y no solamente, con propietarios, porque, el mundo, trabajador, no adquiere, un nivel de vida, mejor, en las ciudades, europeas, y norteamericanas, eso se transformó, en política, en movimientos, políticos, si antaño, era prácticamente, casi acudir, a la revolución, después, se volvió, a hacer pactos, a través, de formaciones, políticas, que representaban, a obreros, y a empresarios, y encontrarse, puede, el incremento, de la productividad, beneficiar, a unos, y a otros, y la respuesta, fue sí, y entonces, vimos, después de la segunda, guerra mundial, como florecían, unas sociedades, se desarrollaban, sus niveles de vida, alcanzaban, eran envidiables, para nosotros, los europeos, los norteamericanos, como se enriquecieron, y después, otras sociedades, empezaron a invitarlo, etcétera, nosotros, nos fuimos, quedando en el camino, porque, coincidió, con que preferimos, acaparar la tierra, y ahora, hay que resolver, ese punto, lo que ha planteado, el gobierno nacional, es, la reforma laboral, eso sale, del proceso, de producción, la reforma laboral, es que, el mundo del trabajo, tal cual, en los países, más desarrollados, por su industria, pueda dar, un paso, hacia adelante, que se tenga, más estabilidad, que se tenga, mejor salario, que se tenga, una mejor jornada, eso, perjudica, la empresa, o no, es la discusión, de hoy, algunas personas, acostumbradas, a la esclavitud, en Colombia, hay 400 mil, esclavos, quien lo dijera, la mayoría, mujeres, acostumbrados, a que, la ganancia, nace, de exprimir, al trabajador, que es, casi, acercarlo, a la condición, de esclavitud, creen, que así, se progresa, así, se enriquece, y así, crece, la industria, falso, el mundo, ha demostrado, lo contrario, ese camino, es, como el de, acaparar la tierra, solo nos lleva, a la violencia, y a la pobreza, y a la desigualdad, si se comparta, los niveles, de productividad, no se trate, de anularse los a unos, para coger los otros, sino, compartirlos, el mundo industrial, mejora en productividad, nosotros somos, el país, con menos productividad, de toda la OCDE, y con la jornada laboral, más alta, eso no es una coincidencia, es que, porque la jornada laboral, es la más alta, de la OCDE, es que somos, los menos productivos, porque el bienestar, del trabajador, está ligado, a la productividad, si queremos, más productividad, necesitamos, más bienestar, y viceversa, y en esto, el anuncio, que acaba de hacer, Nutresa, va en el camino, que nosotros, nos hemos propuesto, de ahí, la importancia, de esta reunión, delante, de los medios, de comunicación, porque, lo que se ha planteado aquí, en un aspecto, es, la vivienda, la vivienda, para los trabajadores, no lo puede resolver, la sola empresa, ni los solos, trabajadores, se necesitan ambos, indudablemente, pero, se necesita, del Estado, y aquí, hemos puesto, la mejor institución, del Estado, en términos, de vivienda, que es el Fondo Nacional, del Ahorro, ha alcanzado, unos niveles, altos, de eficiencia, no demora, un día, una cesantía, por ejemplo, que antes, tocaba, esperarla, años, yo mismo, me he aprovechado, el FNA, para mi primera, mi primera casa, porque fue la única manera, de acceder, a un crédito, que pudiera pagar, en ese momento, y no era, que estuviera, re mal, sino, que prácticamente, el acceso, al crédito, vivienda, y sobre todo, ahora, pues es muy difícil, hay que tener, con qué, para pagarlo, y ahí, se friega la mayoría, en esa medida, este programa, con ustedes, con, que hay que mirarlo, en dos aspectos, es lo que yo propongo, porque, la mayor necesidad, de vivienda, no es una vivienda nueva, según los datos, es, mejorar, una vivienda, la mayor parte, de la gente, de Colombia, tiene, donde dormir, pero, en muy malas condiciones, sanitarias, etcétera, la estética, es fundamental, para la vida humana, si yo me levanto, y veo un árbol, aunque sea, una flor, un color bonito, no el gris, del cemento, tengo mayores fuerzas, para, querer, vivir en el mundo, lo contrario, si el niño, se cría, entre el cemento gris, el, el óxido, del hierro, etcétera, pues su vida, no va a tener, la amplitud que queremos, y tendremos, de ahí, quizás, problemas, para la sociedad, entonces, mejorar la vivienda, debe ser parte, de este programa, de quienes, me dicen, la mitad, de la fuerza de trabajo, de la empresa, tiene, una vivienda, ahí, hay, para algunos, y algunas, que mejorarla, y ahí debe haber, entonces, una posibilidad financiera, para ello, que el FNA, y el Ministerio de Vivienda, pueden, garantizar, sin mayores costos, en el mundo, de la vivienda nueva, que es otra necesidad, quizá, que también aquí, según los datos, es la mitad, de la fuerza de trabajo, entonces, también, juntar el esfuerzo, una tasa de interés, muy, por debajo, de la que nos ha puesto, el Banco de la República, que vuelve, inaccesible, la vivienda, por eso, se ha desplomado, la vivienda, en Colombia, quien compra, una vivienda, con una tasa de interés, que puede ir, entre 20 y 30%, casi, como suicidarse, entonces, si no baja, la tasa de interés, y nosotros, la queremos bajar, por nuestro lado, en nuestras, instituciones, pues entonces, no hay acceso, a un bien, que trae, bienestar, un mejor vivir, soluciona, un aspecto, de la vida, y no cualquiera, es importante, entonces, la propuesta, hecha con Nutresa, aquí, va encaminada, a mostrarle, al país, todo, que no es, un insulto, ni una grosería, ni una brutalidad, el plantearse, que la gente, que trabaja, asalariadamente, pueda vivir mejor, y coincide, con nuestro propósito, que esperamos, que el Congreso, de la República, acoja, del que, que el camino, de la ganancia, de la riqueza, no es volver, a la gente, que trabaja, esclava, sino, volverla, seres humanos, con capacidades, humanas, viviendo, una vida mejor, siempre será, mejorable, todos queremos, vivir siempre, y el mundo, va cambiando, y entonces, va transformando, las necesidades, pero esta, es la respuesta, que hay que dar, claro, que nosotros, queremos gente, que trabaje, más establemente, que no esté, aterrorizada, con que en un mes, la van a echar, o, gente, que termina, trabajando, 12 horas, como, los ingleses, en el siglo XIX, casi al borde, del colapso, porque creen, que así, es como, el mundo, se desarrolla, y esa es una gran mentira, el mundo, se desarrolla, por el cerebro, no por la fuerza muscular, y no por la fuerza muscular, puesta, al borde, del colapso, ni para hombres, ni para mujeres, otro aspecto, aquí, que sale, de esto, que es el proceso, productivo, o sea, de este paseito, de una hora, en la energía, que es la gran discusión, política de hoy, de la primera, de la que he planteado, que es el de la productividad, surge, un peligro inmenso, que Colombia, no se ha dado cuenta, ni sus empresarios, ni sus trabajadores, ni sus organizaciones, ni las trabajadoras, y es que, en el ánimo, de aumentar la productividad, tal como surgió, después de la segunda guerra mundial, hemos llegado, a momentos de automatización, ahí vi una maquinita de esas, cierto, solita pone, los, las chocolatinas, que yo me, que yo quería comerme, cuando era niño, para llenar el álbum, las chocolatinas, la automatización, por ahora, no es el problema, si se amplía la producción, porque más fuerza de trabajo, usa, pero la automatización, está siendo trasladada, a lo que se llama, inteligencia artificial, artificial, eso, sale un artículo, en la prensa, y muy poco lo lee, porque es, matemática pura, la matemática, en su máximo nivel, y, se desarrolla, a partir de la programación, de computadores, es decir, del lenguaje, con las máquinas, eso no existía, en el siglo XIX, el lenguaje, con las máquinas, es el brazo musculoso, moviendo la palanca, y si se trabota, más fuerza, ahora, es una matemática, sutil, y se mueven, apenas, despichando un botoncito, hay que saberlo, despichar, pero lo que hay ahí, lo han hecho, otros trabajadores, que no usan, la fuerza muscular, para mover la palanca, sino que usan, el cerebro colectivo, eso no lo hace, un solo inventor, son redes de miles, en todo el mundo, expertos, en matemáticas, creando el software, o la programación, como llamamos nosotros, eso ha, se ha complejizado, de tal manera, que hemos llegado, a un punto, en donde se prevé, que se puede mover, toda una empresa, como esta, sin un solo trabajador, claro, de ahí sale, que el trabajo, va a desaparecer, no, habrá unos trabajadores, detrás, que no vemos, los que hacen el software, de Irán, entonces, si no estudiamos eso, nos fregamos, y es cierto, ese mundo, que viene, en los próximos 30 años, va a causar, de nuevo, el conflicto, inicial, para quien, la productividad, porque si volvemos, al nivel del siglo XIX, va a haber gente, muy rica, pero riquísima, ya aparecen algunos, y los demás, en la calle, y un mundo así, va a ser, profundamente, conflictivo, la gente, en la calle, no se va a dejar, y entonces, van a, meter el billete, en los grandes aparatos, represivos, etcétera, un poco, lo que vemos, en Palestina, es, la vitrina, de un nuevo mundo, que no debemos, dejar, llegar, esa es la discusión, que se desata, también de aquí, fíjense, todo, como se, como se pueden, cruzar, muchísimas cosas, porque, uno de los propietarios, de esta empresa, son los árabes, del desierto, yo tenía, mis temores, no, no es que la gente, antigua, dueña, esta empresa, me quisiera mucho, pero, si tenía, muchos temores, de que, se desnacionalizara, la empresa, había, unas posibilidades, que, dependían, de nosotros, el gobierno, por el conflicto, que se había desatado, y obviamente, el conflicto, iba a acabar, con todo, porque en medio, de la pelea, pues, todo lo que se ha hecho, se puede desaparecer, yo preferí ayudar, a acabar el conflicto, entre empresarios, pero, eso implicaba, el acceso, a gente, extranjera, dentro, de nosotros, y no son los gringos, ni los ingleses, ni nada por el estilo, son los árabes, del desierto, y entonces, me decidí, ir a hablar con ellos, conocerlos, no simplemente, escuchar, lo que dicen de ellos, y fui a Dubai, y hablé, con los jefes, de ellos, cierto, el jefe político, el jefe económico, ellos se organizan, de manera diferente, a nosotros, un emirato, son dos millones, de personas, y están encima, de una riqueza inmensa, son riquísimos, cada uno de ellos, es un rico del mundo, el trabajo, se los hacen, ellos no trabajan, pero piensan, no se han quedado, viviendo como el pachaje, decíamos nosotros, sino que sabiendo, que esa riqueza, se les va a acabar, porque es petróleo, y el petróleo, no porque se acabe, debajo, sino porque se va, a dejar de usar, pues los puede mandar, de nuevo a la pobreza, y se han alistado, han sido previsivos, se han ido, a las mejores universidades, del mundo, los jóvenes, salen, de las mejores facultades, de matemáticas, los árabes, se inventaron, parte de las matemáticas, los números, por lo menos, y han calculado, que hacer, han visto el mundo, les abren las puertas, en todas partes, no les cierran, en los clubes, ni en Europa, ni en Estados Unidos, son, pues, gente, poderosa, y, han tomado, una decisión, invertir, en las vanguardias, económicas, del mundo, y en algo, que es fundamental, que es lo que acabo, yo de hablar, que es lo que va, a cambiar, para bien, o para mal, el mundo, en las próximas, tres décadas, la inteligencia, artificial, y aquí, se junta, lo que acabo, de hablarles, con, la realidad, en Utreza, porque, yo les puse, como condición, me recibieron, como hermano, nos entendemos, el pueblo colombiano, está ligado, al pueblo árabe, en su inicio, porque, los marineros, que llegaban, en las carabelas, de los conquistadores, eran árabes, recién, derrotados, en el sur, de España, podemos, entendernos, y, la condición fue, quiero que, en Colombia, se, enseñe, al máximo, la inteligencia, artificial, que nuestros jóvenes, puedan saber, de qué se trata, de eso, para poder, controlar eso, si no, nos va a controlar, y no vamos, a tener, forma, defendernos, y quiero, que, aquí, pase, la inteligencia, artificial, a través, de sus redes, poderosas, de energía, limpia, y de, conocimiento, el data center, que llama, de, información, ese, es un compromiso, yo, quiero, que mi amigo, Gilisky, ayude, a que se cumpla, porque, mis propios, funcionarios, no saben, de qué estoy hablando, y entonces, ponen, trabas, ponen, no saben, cómo se negocia, la inteligencia, artificial, hoy en el mundo, y aquí, tenemos, un compromiso, de nación, con su más, y su menos, porque, lo único, que yo puedo decir, es que, si queremos, controlar, la inteligencia, artificial, que no es humana, que se puede, desarrollar, ella misma, y que, en un primer momento, está dedicada, es a reemplazar, el mundo del trabajo, para aumentar, las ganancias, y la productividad, si queremos, controlar eso, lo primero, que tenemos que hacer, es saber de eso, conocerla, por eso, están, puestas, las, primeras piedras, de la facultad, de inteligencia, artificial, en donde mejores, son nuestros sistemas, educativos, tratando de, de ahí saltar, a este mundo, del saber, más elevado, bueno, dentro de Nutresa, está, una parte, de la solución, porque la condición, para la entrada, de los árabes, es esta, el que Colombia, pueda apropiarse, de una vanguardia, del conocimiento, que puede, determinar, nuestra existencia, quizás yo no alcance, a verlo bien, pero, el final, de nuestras vidas, va a ser eso, y el de nuestros jóvenes, y niños, pues ni digamos, el mundo del trabajo, tiene que prepararse, para eso, sus sindicatos, no pueden estar pensando, en bobadas, como, muchos sindicatos, hoy hacen, quien le da un contrato, como intermedio, en un contrato, un mundo, ajeno, a los intereses, de la gente, que trabaja, sino que tiene que meterse, en estos cuentos, así, sea difícil, pero toca, sindicalistas, cibernéticos, ojalá la mayoría, sean mujeres, y el mundo, de la empresa, ni se diga, porque si no maneja esto, también va a salir, de un solo escobazo, en un solo día, puede salir, de cualquier espacio, de la producción, etcétera, y el país, ni hablemos, y somos vanguardia, en América Latina, los brasileños, quieren competir, con nosotros, pues, ese es el camino, que tenemos que tomar, y ese es uno, de los temas, que aquí sale, y finalmente, el de, la economía ilícita, me he extendido, ya mucho, pero es que, todo esto, sale de aquí, así, fructífero, es el encuentro, y la reunión, que es nuestro, problema colombiano, usted no es, de todos los países, pero en nosotros, ha cruzado, el último, medio siglo, de una manera, profunda, y dramática, el narcotráfico, está enfrentado, a una, es, una economía ilícita, lo lícito, y lo ilícito, es un tema de la ley, en este caso, la ley mundial, la, 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 la tesis, que nosotros, sostenemos, es, que para salir, de la violencia, tenemos que pasar, de la economía ilícita, a la lícita, esa es la tesis, ese cambio, de palabra, se puede hacer, de dos maneras, o lo ilícito, se vuelve, por la ley, lícito, gran debate, mundial, nosotros, ya estamos, desaprovechando, una oportunidad, ahí, con el cannabis, cannabis, hoy, es un mercado, lícito, en el mundo, tiene, múltiples, posibilidades, no sólo, la, distractiva, la, la, recreativa, que llaman, sino, industriales, etcétera, casi, casi, se parece, al cacao, habría que comparar, pero, aquí, con el debido, respeto, al pensamiento, político, yo, le pongo, ese nombre, la, Godarria, no quiere, pasar, de lo ilícito, a lo lícito, y resolver, uno, de nuestros problemas, y estamos, perdiendo, una oportunidad, porque, en todo, Estados Unidos, en buena parte, de Estados Unidos, podríamos, estar, aprovechando, mercados, y generando, trabajo, lícito, en Colombia, procesos, industriales, procesos, de enriquecimiento, de regiones, específicas, y de sociedades, sus bemoles, traerá, obviamente, pero, yo veo ahí, una tontería, en el que estemos, nosotros, quietos, enmarcados, en unos territorios, que están llenos, de violencia, porque se vuelve, ilícito, lo que se produce ahí, en otros casos, no podemos hacer, lo mismo, la hoja de coca, la cocaína, esa discusión, pasará, el tiempo, de mi gobierno, entonces, no me puedo esperar, a que llegue, a una conclusión, llegará, en un tiempo, las cosas ilícitas, cada vez, se empeoran más, los norteamericanos, pasaron, de la marihuana, que no mata a nadie, y el LSD, esa época, los hippies, a la cocaína, que les mató, más o menos, cuatro mil personas, al año, más por las mezclas, y ahora está, con cien mil, muertos, al año, es decir, una pandemia, de salud pública, total, porque se pasaron, a consumir, una droga, de la muerte, que mata, que es mortal, casi que automáticamente, que es el fentanilo, que es química, eso no sale de aquí, eso no utiliza la tierra, es muy fácil, es una mezcla química, industrial, la pregunta, es por qué, los jóvenes, o la gente que usa eso, la usa, por qué, dejaron de usar, que no los mataba, al menos, y ahora usan, una que tiene, el componente de la muerte, casi que a diario, y yo he concluido, que ya, una parte de la sociedad, en tiempos de la crisis climática, está buscando, su propia muerte, y por eso, las drogas cambian, y las culturas, y por eso entonces, ya no nacen niños, porque se desconectan, muchachos y muchachas, cuando están apenas, después de la adolescencia, ya empieza a haber, un rechazo a la vida, en una parte de la humanidad, que tiene que ver, con el suicidio, etcétera, porque en los tiempos, ya amanece a la muerte, y no a la vida, necesidad de un cambio político, indudablemente, de una transformación, en esas sociedades, que todavía no ven, el problema de las drogas, tiene, un tema de decisiones políticas, detrás muy grande, entre otras, como un joven, no vive solo, aislado completamente, de cualquier tipo, de contacto humano, que no sean las máquinas, y como se puede llenar, de amor, y de afectos, y de equivocaciones, y aciertos, pero adquirir, la intensidad de la vida, bueno, en ese mundo, la hoja de coca, cada vez tiene menos, que hacer, ha caído su precio, el gobierno anterior, hubo una gran producción, que está guardada, y el precio de la cocaína, cae, y al caer, alguien me da, tienen los números, tú tienes los números, ¿cómo es la, la, de 45 mil, si quieres, hablas, de arroba, de hoja de coca, esa es la señal, de un desplome, del mercado, ¿por qué? porque hay sustitutos, más letales, le decimos a los gringos, ellos creen, que porque hay sobreproducción, pueden ser ambas cosas, al mismo tiempo, pero hoy tenemos, un campesinado, que quiere salir, de la producción, de hoja de coca, porque ya no le da, sino muertos, Colombia, se está quedando, con los muertos, los mexicanos, se quedan, con la ganancia, mexicanos, serbios, albaneses, españoles, norteamericanos, acaban de coger, un sueco, allá, aquí en Medellín, en el poblado, no sé cómo se llama, el sueco, y así, se volvió, una multinacional, Colombia, Colombia perdió, el monopolio de eso, entonces, aquí llegan, es a que, configuremos, los ejércitos, para matarnos, entre nosotros, y ellos, se quedan, con las ganancias, que pendejada, entonces, la oportunidad, de salir ahí, es hoy, uno no sabe, qué pasará, en diez años, puede variar todo, pero hoy, hay una oportunidad, y es donde, el gobierno, tiene que actuar, fundamentalmente, y se trata, no de ver, cómo coge uno, los campesinos, los mete en una cárcel, está llena, las cárceles, de campesinos, o un joven, por ahí, con una, con un, con un alijo, en el bolsillo, y para la cárcel, con el debido respeto, que me merece, el alcalde, hemos llenado, las cárceles, de Colombia, de campesinos, presos, los jóvenes, presos, y los cementerios, de lo mismo, y todavía, hoy, se grita, que la solución, es matar, o encarcelar, y vamos, 50 años, en eso, hay un millón, de latinoamericanos, muertos, en la guerra, contra la droga, asesinados, un millón, la región, más violenta, del mundo, y la mayoría, son colombianos, y queremos, seguir por ahí, nos vamos a acabar, como sociedad, nos vamos a extinguir, no vamos a tener, ninguna oportunidad, dentro de la humanidad, a menos, que corrijamos, el problema, no es, como se encarcelan, o como se matan, como se les echa veneno, desde una avioneta, el problema, es como los llevamos, hacia una economía, lícita, y aquí, hay un ejemplo, concreto, no es el único, no podemos caer, en un monocultivo, tampoco, porque, hay que poner, los huevos, en varias canastas, pero, aquí, hay una oportunidad, este problema, y lo estamos, lo acabamos de escuchar, 10 millones, de árboles, de cacao, no es cualquier cosa, en las zonas, cocaleras, la más grande, es Tumaco, Nariño, el litoral, nariñense, está ganándole, Putumayo, en Putumayo, hay que sembrar, en la selva, y hay que pagar, porque se siembre, la selva, para la humanidad, y el segundo, es, Catatumbo, y ojalá, pudiéramos sacar, Arauca, de la violencia, a partir del cacao, y su industrialización, un punto aquí, fundamental, es que el campesinado, a través de sus asociaciones, sea también, codueño, de la industrialización, del cacao, en esos territorios, es un tema, que dejo, planteado, porque, si no, no se compite, con la rentabilidad, de la pasta, de coca, y hay que ganarle, eso se llama, transformar, un territorio, si pasamos, de una economía, ilícita, a una ilícita, se transforma, el territorio, en lo productivo, pero no es suficiente, tiene que aparecer, el hospital, tiene que aparecer, la carretera, tiene que aparecer, la universidad, si no, no hay posibilidades, para transformar, el territorio, si las carreteras, las concentramos, por un tema, de egoísmo, y no las llevamos, a donde hoy, se está librando, una guerra, entre la vida, y la muerte, pues dejamos, sin transformar, el territorio, y eso tenemos, que aprenderlo, como, Antioquia, que fue, el faro industrial, de Colombia, indudable, aquí lo estamos viendo, puede ser, también, un faro, de las soluciones, de las problemáticas, actuales, de Colombia, que pasan, también, por industrializarse, pero allá, donde hoy, se mata la gente, entre sí, porque no tiene alternativa, y se mata, por montones, y nuestro deber, no sólo, como gobierno, que lo es, sino, como sociedad, diversa, toda, es salir, de ese problema, y el ejemplo, de Nutresa, aquí, entonces, nos ha dado, para hablar, varios temas, de la historia, y de la discusión, política seria, no de la pendeja, la discusión, política pendeja, es, cómo voy yo, ese es el 90%, de la política colombiana, pero nosotros, estamos aquí, para plantear, los problemas serios, no, quiere decir, que tengamos la solución, porque eso, eso hay que discutirlo, y hay que practicarlo, y ya sabremos, en los procesos, si resultan, o no resultan, así que le agradezco, a Nutresa, a sus propietarios, a la fuerza de trabajo, aquí presente, muscular, cerebral, etcétera, el que haya permitido, que este día de hoy, se pueda presentar, a Colombia, presentarle, los problemas, y las soluciones, posibles, y ser un faro, aquí, de, que alumbre, el porvenir, de Colombia, gracias, muy amables, gracias, gracias, Gracias.